¡Hola mi Maxi! ¡Hola mi Maxi! La gente con mi maleta lo prometido es deuda Te estás grabando, ¿no bandida? ¿Cuál es mi habitación? Por YouTube Sigue paseando Edson Dávila, co-conductor del programa América Hoy Sigue disfrutando de sus vacaciones por el viejo continente Y esta vez se lució al lado de un misterioso joven por las principales ciudades de España A través de su cuenta de Instagram, el también conocido Giselo Contó que ha visitado Granada y está a punto de conocer la emblemática ciudad de Barcelona Sin embargo, un detalle llamó la atención y es que el carismático personaje Se tomó varias fotografías al lado de un joven a quien le puso emojis de amor Recalcó que si no comparte muchas fotos de sus viajes es porque no le gusta Pero lo hará por pedido de sus seguidores Recordemos que Edson Dávila confirmó que mantiene una relación amorosa Pero no quiso dar mayores detalles en América Hoy Edson Dávila también se dejó ver junto al ex chico reality Alejandro Pino Conocido también como El Chocolatito ¿Acaso Adolfo Aguilar también está en Europa? No me merezco esto ¿Cómo voy a estar así? Imagínense, ya los sábados de abejita día estoy que me asfixio Y hoy día también No Gisela, por favor, haga algo Lo cierto es que Giselo ha recibido cientos de comentarios positivos Deseándole lo mejor porque se merece el viaje Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Bray Por YouTube